Bueno, bienvenidos otra vez más a uno de mis gameplays, hoy día jugando Grand Theft Auto 3 SEI, este es el canal de Bit by Bit Gameplays. Este juego es uno de mis favoritos, de hecho por eso lo estoy haciendo, pero no tendría que jugarlo porque no va de acorde a los juegos que estoy jugando últimamente. Pero bueno, ustedes lo van a disfrutar y punto, nos vemos. Viene un ejército de chinos, vamos a bailar el Gangnam Style. Señora, levántese. Ahí está, gracias. Bien, el modelo de esta lancha la verdad que es muy descriptivo, veloz. Sí, sobre todo veloz. Nanananana, 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 nanananana. Qué lindo. Bien, la consigna era roba un coche de la PASMA y me habían puesto PASMA. Esa palabra no la había escuchado en muchos putos años de que no jugaba el San Andreas con subtítulos. A ver, un puto coche de la PASMA. ¿Dónde mierda hay un puto coche de la PASMA por allí? PASMA PASMA. Ah, tengo una puta idea. Tengo una puta idea, soy el puto amo de la servidia. Uy, uy, se explotó, se explotó, se explotó. Uy, se explotó. Perdón, señor. No fue mi intención. ¿Dónde cuña está la PASMA? Necesito un móvil para irme a la... Ahí está, por fin. A mí no me jodas. No, polis, please. Ahí está. Bueno, creo que recuerdo los trucos de este puto juego. Me está jodiendo que está tan cerca el ocho gol, no, no, no. No tendré que dar mucho las vueltas, me parece. Me cago. Me cago en la puta, me cago en la puta. Ahora. Ay, Dios. No sé si se ve, qué imbécil. Voy a agarrar un móvil de la PASMA y ni siquiera haciendo una misión. Para allá cuando tengo que hacer la puta misión. Tener el puto móvil de la PASMA allá conmigo. Ah, ah, are you fucking? No, no me jodas. No me jodas, ya. Ya, ya me atraparon. Ay, Dios, a la verga. Bueno, pero ahí tengo un puto móvil de la PASMA. Así que... Me va a la verga. Me la juego. Ay, me jodieron. Un día después... Ya tiene un móvil de la puta PASMA. Si, que quieres pendejo, ya tengo el puto móvil, ahora que mierda. Hola. Hola. Primero hola. Me olvidé saludar, señor. Soy un loquillo. Robo un coche de la PASMA. Bitch, please. No me hace falta. Ya tengo un coche de la PASMA. Deja que me ponga más armas que la puta madre. Así cuando... Vengan los pendejos de las otras bandas, no. Me jodan. Yo nunca he jugado este juego con trucos, pero... El único truco que ocupo acá es el de las armas, porque... Son los únicos que me pueden salvar el culo en una situación de emergencia. Bien. Vamos. Por allá. ¿Me entienden? Cuando a alguien les toca puta bocina, ahí está bien. Esperen. Creo que acabo de ver a Tony ahí atrás. Bueno, pero ya no podemos seguir. Fin de género. Ahora hay que dejar este auto... Acá. Sí, ábrete. Carajo. Esto va a estar feo, porque ahora me... Cuando deje el auto acá, aparece mucho. Felicidades. Me van a empezar a disparar y... Y me voy a joder. Me cago en la puta. No. Police. ¿Qué es? Ahí está. Ahí. Ahí está. Ábrete, ábrete. Muy bien. Ahora me derrobo este auto. Muy maricón. Vamos Doho. Puta madre. Puta alarma. Puta alarma. No hay tiempo para... Tomar... Túneles. Ni toda esa cagada. Así que... No hay tiempo para esperar semáforos. No hay tiempo para doblar en donde había que doblar. Así que vamos a doblar por aquí. Lleguen Chastrin. Y... Ahora... Oh fuck yeah. Fuck yeah me das el puto culo hermano. Y encima no... No agradece ni nada. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Carajo, ya... Ya valí. Ya valí vergas. Ya valí vergas. No, no, no valí nada. No valí nada. Bueno, ahora sí valí vergas. Bueno, ellos también. Así que... Estamos a mano. Dame la puta... Camineta. No, no te vas a ningún puto lado. Ahí me gusta. A la verga. ¿Dónde está el puto helicóptero? ¿Dónde está el puto helicóptero? No, no, no. No me jodas con que está atravesando a la verga. Te jodiste. Ya parieron vergas. Uy. Uy. Yo voy a meter un comienzo de basura acá. Y nadie me lo va a puto. Todavía me impedí de mierda. No, no. A la verga. A la verga. A la verga. ¡No! a verga no no da da fuck da fuck da fuck da fuck no oyye este t- no mala mierdí y genard no ha sucedido el teen de to los brazos casi reparatío yo caí aca y estaba ahí abajo, no entiendo daf oh th** моя madre Maximum A.M.M.A. Sunito Agla Madara Bah avec esa mierda ay dios que bueno que estuvo ay no 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 señora no 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 usted no usted no usted no usted no a ver si puedo ir con nada señora a ver ay señora me golpeo venga venga para acá venga para acá señora venga ya valió vergas ya valió vergas ya valió vergas señorita ay viene 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 no 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 a mi no no ay yo pensaba que se iba a levantar pobre pobre señora ya esta la verga yo me quería tomar esta mierda ay no no me jodas con que no me lo voy a poder tomar no me jodas hace 3 horas que estoy esperando esta puta mierda a ver no se me va a ir no no dios que bueno que esta esto eh no me gustó mas ese el ep ay no 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 te vas ahi esta bien ahi llegue justo bien nos fuimos y ahora voy a esperar asi que voy a adelantar a esta mierda huepala ya llegue bien bienvenido por la muchas gracias les agradezco la bienvenida la verdad son muy cálidos en este lugar me siento como en mi casa vamos por arriba que hijos de puta en vez de estelone estelone y en vez de arnold srzenegger bueno arnold es arnold pero es una mezcla entre arnold srzenegger y silvester estelone y la cara como que hasta casi como ay quien se ha cagado esta asi con esa esta en plan de de quien se ha cagado aqui asi que asi que vamos bien tu eres claudio velocian hazle honor a tu puto apellido y vamos rapido a esos putos teléfonos publicos no 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 mierda ya le sacaste la parte de detras dross me firma un autografo dross me firma un autografo dross me firma un autografo ay dross ala verbo no juegue a si me hice una puta mierda a la verbo vamos a jugar a la mierda mejor ay ay no 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 me cago en la puta me cago en la puta me cago en la puta ya esta fíjennlo al pobre ya está, ya ha valido verga muchas veces, ya ajustaron cuentas, ya está ahora sí, Salvatore, vamos a usarlo por putas las paredes, van a más ahí lo hizo, en plan, ok, se murió la verga, mejor es la demoración no, espera esta chine se... ah, mierda Azuka, Azuka, Azuka tú quieres Azuka, te voy a dar Azuka 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 Azuka